Soy Jesús. Daremos ahora un tema que es complemento y que todos deben entender muy adecuado para los cambios que vienen. El amor impersonal. Los nuevos rollos son herramientas útiles y sencillas. La terminología que usamos es la más fácil que pudimos encontrar para decirlo inexplicable y para contarles de forma sencilla. ¿Cuáles son las claves o las llaves para que ustedes vayan dejando atrás? Lo que obstaculiza vuestro buen vivir y vuestro bien pensar. El amor impersonal es uno de los temas que da las herramientas base que hemos dado para que entiendan que escuchando o leyendo los nuevos rollos lograrán entender que el amor impersonal es otra herramienta básica. Ya está implícita dentro de cada ser humano. Es una de las primeras bondades que se recibe del padre. Recuerda que el padre está en cada ser humano en forma infinitesimal. El cambio se da en este tiempo poco a poco. A medida que van leyendo o escuchando los nuevos rollos, van desarrollando las bondades que todos merecen. Todos son merecedores. Todos ya vivieron lo que tenían que vivir. Si escuchan los nuevos rollos, crecerá día a día en ustedes el añorado amor impersonal. Este amor impersonal traerá a tu vida paz y todo lo entenderán. Es a través del amor impersonal que amarás lo que haces y te prepara para la obra del padre en la tierra. Para que tengas claro este tema del amor impersonal, debes escuchar los nuevos rollos. Porque es escuchando que te educas y te darás cuenta cuál es tu misión. O sea, despertar el recuerdo de cuál es tu misión en la tierra y serás ayudado. Tengan claro que el cambio llegó. Tengan claro que con la guía de nosotros, los maestros ascendidos y la guía de los seres del cosmos. Nota. Recuerden, todos nosotros somos lo que ustedes llaman ángeles. Con la guía de nosotros avanzan en este camino del conocimiento de quienes son verdaderamente y lograrán dejarse guiar. Por vuestra propia presencia yo soy, que es el padre, en forma infinitesimal, es la guía de tu ser interior. Es lo más importante que puede pasar en tu vida. Ya tienes a la presencia yo soy. Lo que hay que hacer es activarla para que ella te guíe. Por eso, nosotros pedimos que hagan momentos presentes para que ustedes escuchen lo que necesitan escuchar. Esto sucede a nivel individual para que ocurra la sanación de la mente y del cuerpo. Todos lograrán la guía de su ser interior, que está en el interno de cada ser humano, para hacer un buen trabajo para la obra del padre en la tierra. Al escuchar el libro, los nuevos rollos, se darán cuenta que este libro es el apropiado para todo el que quiera capacitarse y corregirse, para poder desarrollar la meta a realizar en la tierra. Sabemos que todos recordarán la meta a realizar y se darán cuenta que fueron entrenados para ejecutarla de la mejor manera, o sea, fueron educados para que hagan un buen trabajo para la obra del padre en la tierra. Con amor Jesús, aportando para el surgimiento de la nueva humanidad. Esta información es para todos los seres humanos. Continuamos en el próximo comunicado. Recibe la información Sofía.